grandísimo ha entrado en camión 4 squad leader o sea 4 support 3 es cual líder y un comandante mirad cuánto garris han puesto mira genial escúchame y yo creo que genial ni idea hola 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 la artillería otra vez yo no sé últimamente no doy ni una puta ya hoy estoy malísimo tío no sé hoy estoy gilipollas tío no mato un cagao venga pasa de alguno cabrones no te extrañes por aquí peña has entrado cabrón yo es que no me atrevo ni a cruzar la calle me la van a zumbar es el puto tan que no es tu tío hay uno a billar críos ahí críos a tu derecha en el montículo de tu derecha crío el montículo de la rueda con el barril rojo hay uno y al fondo otro ya no tengo munición tío no tengo munición tío me queda menos de un cargador sí joder no tengo munición tío me queda menos de un cargador Voy a ir a palas al final Mira este El Lush lo tengo aquí Tengo el Lush aquí El Lush está yendo Por el norte Gracias Gracias Faneo Agasta por la carretera Infantería aquí No, no lo escucho Ahí tiene que haber un Garry Que el día antes hay una marca de un chico Oh, hostia Por la carretera Lo sé, lo sé Te he quitado dos Por mi marca están viniendo Venga Media hora buscando recargar munición Para que me he metido un tiro Ahora si eso cuando lo perdamos Va a remodelar aquí Ya está A ver algo Vale, sí, sí, sí Entre las dos casas de la derecha Entre las casas de la derecha He visto peña, eh Nada, toma por culo ¿Estás vivo Villar? ¿Puedo poner opinión? Eh, viene Hostia, Villar Hay que cruzar al sector Para poner eso Creo que tiene gente a la derecha Sí, ya, ya, ya Estoy viendo Estoy dentro, Villar Los nuestros están yendo A atacar a los vistas Viene un Lush En ruinas, eh En ruinas es un Lush Habría que mirar ahí, Juanma En donde ponen los garris En los arbustos del fondo izquierdo Hola Me he comido otra mina Me cago en Dios Atacamos Otro batido ¿Atacamos estación por detrás? Sí Villar, yo creo que tienen algo por aquí Estoy metiéndome en el punto A ver qué encuentro Hostia, es verdad Que nos están quitando a ruinas Sí Joder, me han pillado Hay uno, necesito ayuda con ese No me he de a la rí, eh No me he de a la rí, eh No me he de a la rí 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 Y venga, tío, ¿cómo falla todo eso? Estoy gilipollas últimamente Voy a tener que dejar el competitivo de sniper Y meterme en mi infantería, porque estoy perdiendo tiro Uff ¿Dónde coño están? Camión de suministros llega a Monjalais Camión de suministros llega a Monjalais Va a ir por el norte MG fuera No, no, está muerto, está muerto Voy a quitar el Gary ese A ver si me deja Cuidado que hay minas Voy para el Gary, me disparan Hay gente, hay gente ¿Desde dónde te han dado? Desde el Gary Pero vamos, es de los largos Están tirando granadas Necesito apoyo Camelio Ayuda, me falta Tres segundos Tres, dos, uno, fuera Lo he quitado, lo he quitado Pueden poner otro porque hay suministros Sí Está por aquí Ah no, no han puesto Gary No han puesto Gary Hay gente aquí Gente en mi ping Deben de tener algo mal Pongo granada Venga, coña Venga, hombre El principal de la izquierda Y cuidado esas casas de ahí Y cuidado el tanque Cuidado con todo Y si lo he visto Lo veo aquí despedazado Uno P fuera Y un Gary, Gary, Gary Ah, hay uno en mi cuerpo El Gary está donde pineado Está prácticamente en el sitio donde antes Pantería ahí Acaba de venir uno por aquí O sea que billar Cuidado ¿Quién me ha matado? ¿El Puma? Sí Tengo puta madre Voy contigo, Camelio Avise Vale Voy para allá Te, pues escucha Te has matado a ti No me has matado a mí De milagro el estrafe Cúbrame Ah, vale Fuera El Puma está haciendo twerking Lo veo desde aquí El ministro es fuera Han puesto un búnker, eh Han construido un búnker Aquí arriba En mosfalaes Y han puesto un Gary dentro del búnker El Gary está dentro del búnker, eh Acaban de respawnear Todo el equipo fuera Buena esa El búnker El Gary está dentro del búnker ¡Hala, qué buena! En serio O sea, a ver Quiero decir Lo del Gary está bien Queco, te va uno, eh Ahí Repito El Gary está dentro del búnker ¡Oh! ¡Uhú! ¡Qué guarro! ¿Qué ha hecho? Qué sonido Hostia, qué sonido más raro, tío Parece una paja Del pato dome Queco, te repito Vale, vale Vale, vale Hostia, otra aquí Están en las trincheras esas, queco Sí No Sí En las de arriba, no Sí Las de abajo Las del centro Hostia, que en las de arriba no están, dice Están ahí, queco, queco Ahí O sea, Juanma se ha muerto de un ataque al corazón No que haya gente en las trincheras Juega, puta Villastraffel ¿Ele dios, ¿tenés munición de granada? Sí Ah, no La dejé atrás Espera, espera, espera La dejé atrás Vale, vale Nada, nada Da igual Pero, ¿por qué no mato hoy? Buah, tío Voy a, voy a adiñarla, eh Juanma, no se te escucha Se escucha todo tipo Estoy Jodido Estoy que voy a durar 0,1 No sabía A tomar por culo Sí Ok Ok Ok